sobre las zonas verdes que he visto que van a hacer una conexión con el pardo por la parte norte la verdad es que me gustaría mucho que la hiciesen ya que yo que soy del barrio chamartín cada vez que quiere salir el bici tienes que coger el coche desplazarte un poco como para llegar a zonas más pues verdes al final y entonces estaría muy bien que se pueda ir directamente en en bici hasta la zona del pardo que tiene los mejores carriles de bici a mí me gusta mucho la idea de integrar las viviendas con las oficinas y las empresas no me gusta la idea de dividir la ciudad en toda la gente que va a un sitio a trabajar y por la noche de toda esa zona está muerta como en otras capitales europeas creo que madrid se podría hacer mucho mejor y poder aprovechar el mix entre viviendas y trabajo y darle vida por la noche en cuanto a la estación espero que bueno se agilicen un poco todo el procedimiento de coger trenes y poder salir más rápido utilizando tanto los aves o de alta velocidad hacia francia hacia donde se necesiten y supongo que también tendrá como una parte destinada a la restauración que dará empleos y trabajo